Una granada fue lanzada contra las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Matamoros, Tamaulipas, dejando como saldo cuatro personas lesionadas. A través de un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas explicó que el incidente se registró minutos antes de las 17 horas en el edificio ubicado en las calles de Pedro Cárdenas y Longoria, Fraccionamiento Victoria. El artefacto hizo explosión dejando cuatro personas lesionadas, tres de ellos trabajadores del órgano judicial, mientras que la otra persona se encontraba afuera del complejo y fue alcanzado por fragmentos de la granada. El atentado generó una movilización por varias zonas. Al lugar arribaron elementos de la Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Fuerza Tamaulipas, quienes acordonaron el área para auxiliar a los lesionados. Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a centros hospitalarios para ser atendidos, donde quedaron internados bajo observación médica. Cuatro horas antes de estos sucesos, reportan medios locales, personal de la Sedena habría retirado otro artefacto explosivo en esa misma ciudad en el estacionamiento de un centro deportivo. En este caso no hubo estallido y el artefacto fue localizado gracias a una denuncia ciudadana.